Para cerrar, la Guardia Costera de Italia rescató 81 inmigrantes que navegaban cerca de la isla de Lampedusa, esto al sur de ese país europeo. El navío en que viajaban estas personas se encontraba en peligro de naufragar debido a la agitación del mar. En el operativo de rescate participaron tres barcos mercantes y un buque de la marina. Las autoridades también rastrean otra embarcación con 300 inmigrantes a bordo. Se encuentra pues a la deriva en el canal de Sicilia.